Estamos con José Verdugo, que es miembro de uno de los sectores importantes de la producción en Santa Marta, como son los empresarios. Y en este simposio adonero, logístico y portuario, es importante saber qué tan competitivos se sienten ustedes en este sector con respecto al comercio internacional que se puede dar. Yo creo que, Víctor, hay que tener presente las vocaciones de nuestro territorio. Nosotros somos un territorio portuario, un territorio con vocación turística y agroindustrial. Esos tres sectores, esos tres segmentos, nos indican que nuestro relacionamiento es internacional. O sea, Colombia y sobre todo Santa Marta de Magdalena tienen que pensar con los mercados internacionales. Y por eso tenemos que fortalecer la actividad logística y portuario. Yo creo que dentro de este proceso, este simposio nos va a permitir, con los paneles que tenemos, un buen análisis de la situación, de la competitividad en cuanto a la logística, porque, como bien lo dijo el director nacional de CITAT, desafortunadamente Colombia ha perdido puestos a nivel internacional en la actividad logística. Pero también tenemos otra situación que nos afecta directamente. En el Caribe hay tres puntos importantes, como es Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, como entes de portuarios. Sin embargo, las tarifas aquí, con respecto a los otros, es un poco más costosa y hay gente que prefiere vivir en la odisea del canal navegable de Barranquilla que traer la carga por Santa Marta. ¿Qué es lo que sucede con Santa Marta? Pues eso es lo que estamos tratando de fortalecer. Tenemos la fortuna de que tenemos cinco puertos dentro del territorio. Tenemos la Sociedad Portuaria de Santa Marta, tenemos los dos puertos que anteriormente se dedicaban a la actividad de carbón, como son Drummond y Prodeco. Tenemos una nueva Sociedad Portuaria, que es la Sociedad Portuaria de Córdoba, y Palermo, que también pertenece a Barranquilla. Entonces, yo creo que con toda esta fortaleza de instalaciones que tenemos, de capacidad instalada que tenemos, podemos ser más competitivos. Hay un segmento que quiero resaltar, que está presente en este evento, y es el segmento Oil and Gas. Es decir, la actividad de explotación petrolera y de gas offshore es muy importante en La Guajira y Magdalena, y el hub, el short base de esta actividad va a quedar ubicado en Santa Marta. Eso es una cosa muy importante que tienen que tener presente los amarios, porque eso significa generación de empleo, mayor actividad comercial, y vamos a tener un fortalecimiento de nuestra actividad portuaria y logística. Ese alboroso también se vive en Plato, Magdalena, donde hay una explotación o una exploración en desarrollo. ¿Se beneficiarán estos territorios también directamente de lo que va a salir de la tierra? Dentro de ese proceso de Oil and Gas, tenemos lo que les acabo de comentar de la exploración offshore, pero también tenemos la exploración en tierra, y la depresión de Plato, que es el punto de mejor conectividad de la piedra para hacer exploración no convencional de la Reserva de la Luna, va a ser una fortaleza enorme para Magdalena. Oiga, en estos días, dentro de la agenda legislativa del Gobierno Nacional, está el tema de trenes. Cuando yo vi ese tema, yo me acordé de usted, porque usted es una autoridad, es un apasionado del tema del tren. ¿Qué futuro tiene el tren del Magdalena y de conectar como transporte multimodal estos puertos? Efectivamente, el tren ya es una realidad y está dentro de las prioridades del transporte del Gobierno Nacional como primer punto. Está primero el tren, está la actividad fluvial, está también aéreo y el carretero, obviamente. Pero la prioridad es el tema del tren y la conectividad se tiene que dar activando el tren entre La Dorada y Chiriguaná, para que se empate con el tren que actualmente está administrando FEMO. Con esa conectividad, el único puerto en Colombia que actualmente tiene la posibilidad de tener acceso al tren es el puerto de Santa Marta, también el puerto de Drummond, también el puerto de Prodeco y la sociedad portuaria del Río Córdoba. Entonces, tenemos cuatro puertos que van a tener la opción. La sociedad portuaria del Río Córdoba tenemos que tener en cuenta que va a ser una sociedad portuaria multipropósito, no solamente calunera, sino multipropósito, con tren en sus instalaciones y régimen franco. Entonces, tenemos una gran oportunidad con el modo férreo para que la fortaleza logística y portuaria y el comercio exterior de Colombia sea a través de Santa Marta. Santa Marta se ve en un sitio estratégico pero desafortunadamente está debilizada por la protesta social. Me explico. Ahora, un viaje de Santa Marta a Barranquilla es incierto la hora de llegada y puede durar fácilmente un viaje de hora, hora veinte, hora y media. Ahora puede durar cuatro horas porque se representan ciertas cierres de vías. Al respecto, el gobierno nacional, los gobiernos locales, ¿qué compromiso tienen para que fluya la conectividad de Santa Marta con el mundo? Definitivamente, la protesta social y en los bloqueos que nos están afectando tan significativamente en el tema logístico y en el comercio se ve agravada por la insatisfacción de las comunidades con los temas de servicios públicos y desarrollos sociales. Entonces, yo creo que hay que tener la prioridad en resolver esa insatisfacción de la comunidad para que no afecte el comercio exterior. Muchas gracias. Gracias.